Usé X-Ray en mi servidor de Minecraft hasta ser baneado, pero baneo al staff. Así es amigos, aquí estamos, una vez más, y voy a poner a prueba al staff de mi servidor. De igual forma como suelo hacer, dije que esta serie había terminado, pero no. Esto únicamente lo dije para que la gente que trabaja en mi servidor, crea que ya no voy a estar haciendo esta serie. Y de esta forma, bajen la guardia y esto amigos, sea más fácil de hacer. Así que, efectivamente amigos, el día de hoy vamos a poner a prueba al staff de mi servidor, ¿Una vez más? Así que bueno, lo primero que tengo que hacer va a ser salirme corriendo del spawn, porque de momento voy a necesitar encontrar las primeras cosas. Mira que por cierto que hay cosas tiradas, pero no las puedo agarrar porque tengo protección. Mira, o sea, literalmente no puedo agarrar nada por esta protección de aquí. Pero lo que me ayuda esa protección es que no me pueden pegar. Básicamente soy como que inmortal. También decir de que no puedo romper nada de por aquí porque todo esto está protegido. Esto lo hago para que no me rompan mi spawn y que la gente se aleje un poco para que empiece a agarrar cosas. Así que bueno, pues yo también voy a tener que alejarme un montón para empezar a poder agarrar cosas, porque de momento ahorita no puedo agarrar madera, mira. ¿Ves? No, no puedo. No se puede romper todo por aquí cerca. Por cierto, la skin que tengo y la capa esta es muy buena. Miren, por acá ya se puede romper porque veo que hay un bloque de oro aquí y acá hay una mesa de crafteo. A ver, voy a llevarme la mesa de crafteo esta. Y sí, efectivamente, se puede romper. No la puedo agarrar por la protección, pero voy a quitarme la protección. Y ahora sí ya puedo agarrar la mesa de crafteo. De paso, voy a aprovechar esto y... Uy, mira, iba a agarrar esta madera, pero acá hay cosas, literalmente, ¿eh? Bueno, de igual forma, no me sirve nada de lo que acabo de encontrar, así que la voy a tirar y voy a ignorarlo. Y ahora sí voy a agarrar un poco de... ¿Madera? Ahora sí con esto me descrafteo esto. Y a ver, estoy viendo por acá que hay como que una casa medio abandonada. Voy a ver si es que puede servirme algo de lo que está aquí. A ver, veo hierro, pero no veo cofres. También hay obsidiana. Qué rara casa, o sea, qué destruida que está. Mira, por aquí hay un cofre. Me sirve. Déjame ahora por acá. ¡Pum! ¡Uy! Tiene cosas, sí. Tiene hierro, tiene manzanas incluso, tiene perlas. Me sirve. Voy a llevarme incluso hasta, no sé, una espada esta, por ejemplo. Y listo. A ver, tenemos comida, tenemos hierro. Voy a agarrar esta mesa de crafteo. Voy a descarcearme esto por acá. Me hago esto acá y me hago incluso un pico de hierro. Así de fácil, así de sencillo, amigos. Y directamente vamos a encontrar diamante. ¿Cómo le vas a hacer, Eduardo, si no ves nada? Pues le doy a la X en mi teclado y ya tengo puesto el X-Ray. Por cierto, no veo diamante por aquí, ¿eh? O sea, ah, bueno, ahí hay uno, pero no hay más. O sea, literalmente ya se deshicieron todo el diamante. Bueno, voy a aprovechar acá esto. Me hago incluso una pala y una hacha de hierro. Y ahora sí, pues nos vamos completamente para abajo. Ok, bueno, justo bajo y hay agua, ¿sabes? Bueno, nos vamos ahora sí, completamente para abajo. Voy a darle a la X una vez más, solo para ver de que efectivamente estamos bajando para diamante. De momento no se me ha hecho TP ningún staff, lo cual está bien porque no estoy haciendo nada raro. Bueno, a ver, sí estoy bajando literalmente completamente en línea recta, pero pues no he encontrado nada. O sea, hasta ahora los staff no tienen ni idea de que tengo a X-Ray. No he saltado ninguna alerta, no ha pasado absolutamente nada. Básicamente porque no he encontrado diamante. Así que llegamos hasta aquí al punto este. Y ahora sí, amigos, empezamos a minar hacia el diamante, que sería un poco para acá. Luego nos hacemos rápidamente hacia la izquierda. Y ahí está, tenemos diamante. Bien, facilito. Encontramos cuatro diamantes, vamos a minar los cuatro diamantes por acá. Perfecto, tenemos dos diamantes. Ahora sí, con estos diamantes que encontré con X-Ray me hago un pico de diamante. Me llevo en la mesa esta y seguimos nuestra travesía para intentar que nos baneen de mi servidor de Minecraft. Bien, vamos para aquí así, perfecto. Estoy así en F5 para ver un poco si es que se me llega a TP algún staff, pero de momento parece que nada. Sí, de momento nada. Vámonos completamente para aquí enfrente e incluso estoy minando un poco lento que digamos. Lo que sí me llama la atención es que literalmente nadie se me ha hecho TP. Nadie. Y literalmente hay uno que se llama CJ Sender. O sea, que también está encontrando diamantes. Pero bueno, mínimo sabemos que no somos las únicas personas que están minando, por lo cual podemos pasar un poco desapercibidas. Mira, ahí está. Tenemos más diamante. Y si me voy para acá, vamos a encontrar aún más diamante. Mira, por acá. ¿Vuelo diamante? Sí, por aquí, por aquí. Y ahora por acá. Y aquí debe de haber justo diamante. Ok, me pasé. No, aquí ahora sí debe de haber diamante. Vamos, ahí está, bien. Siete diamantes más. Minamos todo esto. Ok, tenemos 13 diamantes y no se me ha hecho TP nadie. Qué raro es esto, eh. Qué raro. A ver, por lo que me estoy dando cuenta ahorita, la gente en Dinami como que no quiere chambear o cómo. Porque no me han friseado. No me han hecho absolutamente nada. Mira, por acá a la derecha tengo otros diamantes. Así que vámonos directamente hacia estos de por aquí. Recuerden que me hice pala. Voy a minar toda esta tierra de acá para llegar más rápido a esos diamantes. Vamos por aquí, perfecto. Uy, 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 uy. Tengo un staff. Vamos a ver el staff. Vamos a ver el staff. Nos lo quedamos viendo fijamente. Así es, así es, así. Ven, fijamente. Ahí ya se mueve. Lo veo fijamente. Vamos a verla. Le voy a... Literal, le estoy viendo hasta el alma. Así no. No. Espérate. Se convirtió todo en lava. Ok. Hasta me convertí en un Steve. Ok, gente, creo que sí se dieron cuenta, pero no me habían baneado. A ver, bueno, bueno, no sé. Mira, ¿sabes qué? Esta no la voy a contar. Fue muy rápida. Así que, bueno, voy a meterme con otra cuenta más. Y voy a seguir poniendo a prueba al staff de mi servidor. Listo. Ahora sí, amigos, estamos con otra cuenta. Como pueden ver, tengo mi skin. Así es, es mi skin. Este soy yo, pero no soy yo. Básicamente porque si hablo en el chat, pues ven, no tengo mi nombre. O sea, básicamente no tengo ni rango. Así que, amigos, esta vez no voy a hacer lo que hice hace rato de salir, sino que voy a poner barra kits. Y desde aquí voy a sacarme uno de los kits que son completamente gratis. Y vamos a agarrar este. Y como pueden ver, ya tengo todo para irme a minar. Mira, por acá tenemos un cofre, así que voy a agarrarlo. Oh, mira, tenemos perlas. Bueno, me sirven algunas perlas. Está bien. ¿Qué es esto? Bien, sí, una perla normal. Me sirve. Vámonos directamente hacia aquí. Voy a alejarme lo más posible, amigos, porque recuerden que por acá no puedo romper. Como saben, esto lo hago para proteger, así que voy a alejarme. A ver, me iría volando, pero de momento no quiero llamar tanto, tanto a los staffs. Vamos a llevármela muy tranquilo. Hoy me voy caminando, pero para ustedes va a ser un simple corte. Miren, ¡pum! Aquí estamos ya. Voy a minar completamente hacia abajo. Y a ver, voy a darle a la X rápidamente para ver para dónde estoy bajando. Porque, pues como pueden ver, no hay muchos diamantes que digamos. Ah, uh, creo que casi me ha dado caída. A ver, ya me bajé lo más que se puede bajar. Así que mira, voy a subir por acá y vámonos directamente hacia estos diamantes de por aquí, amigos. Que con este pico que me encontré completamente gratis, básicamente tenemos eficiencia y fortuna. Voy a activarme el PvP y listo. De esos dos diamantes conseguimos ocho. Y por ejemplo, de este diamante también acá lo minamos y conseguimos más diamantes más. Ya ven, ahora sí con esto va a ser muchísimo más rápido llamar la atención de los staffs. Como, bueno, pues a ver si es que realmente están haciendo su chamba. Bien, a ver, vámonos para acá. Tenemos más diamantes por aquí. Recuerden, tenemos 11 diamantes. Así que vámonos directamente hacia aquí a un lado. Perfecto. Aquí deben de estar los otros diamantes. Si es que, ok, justo acá. Si es que no me los he pasado, literalmente ya tenemos 20 diamantes. Y por acá vamos a encontrar un poquito más. Y ya tendríamos 26 diamantes. Literalmente, amigos, estoy quedando súper rico. Bien, agarramos 34 diamantes. Y creo que con estos que están por acá abajo voy a poder hacer el stack de diamantes. Vamos a ver ahí bien, ok. Bien, listo. No quedó ninguno, no. 44 diamantes. Lo malo es que no bajé nada de madera. Y eso me viene jugando muy mal porque básicamente no tengo nada para craftear con estos diamantes. O sea, no puedo hacerme nada. Y con el ex rey este pues no me está ayudando porque no puedo ver absolutamente casi nada de lo que hay aquí cerca. Así que, a ver, vamos a minar por aquí esto. Conseguimos los diamantes para hacerme un stack de diamantes que básicamente es con estos. Y listo, tengo un stack justo. Pero miren, acabo de encontrar algo mejor que los diamantes. A ver, no me voy a poner el rey hasta que lo vea. Porque por aquí lo vi, se los juro, eh. A ver, voy a llenar esto de... Eh, ahí vieron, vieron, ahí, 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 vieron, 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 vieron. Ahí se ve, es un nickname, así es, una persona, miren, ahí hay una persona. Así que amigos, vamos a tener que ir a esa persona de acá. Miren, 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 ahí a esta. O bueno, déjame me alejo un poco porque, bueno, yo tampoco no puedo dejar de shiftear. Porque básicamente... Uy, déjame me alejo. Vamos, ahí está. Yo tampoco tengo invisibilidad, por lo cual el tipo este me puede ver todo el rato, ¿sabes? Así que lo que voy a hacer para tener invisibilidad es que voy a sacarme el kit este de minero. Pero el más caro del servidor... ¡Uy, what? ¿Cuánta cosa me dio? Ok, espérate, espérate, son demasiadas cosas. Aquí, este de acá. Y voy a reemplazar todo esto, ¿eh? Ahí está, mira, quitamos todo esto, reemplazamos todo. Porque básicamente con este kit el pico ya no necesito tener Haze 2. O sea, literalmente tiene eficiencia 8. Así que voy a sacarme otro kit más, este kit de destrucción. Porque me da un full diamante. Y así, amigos, voy a poder pelearle a ese full diamante que estaba ahí. Y me pongo el full diamante, me agarro las pociones que tiré, mejoramos espada, mejoramos todo. Me pongo pociones en el inventario porque esto, amigos, va a haber mucha destrucción, va a haber mucho PvP. Y ahora sí, vamos a ponernos otra vez al X-Ray y ver dónde quedó el tipo este. Bueno, este kit también me lo agarré porque me da invisibilidad. Y ahora, literalmente, no me puede ver. Por ahí estoy viendo partículas, así que sé que el tipo debe de estar justamente por aquí. Literalmente lo tengo aquí a un lado, ¿sabes? Lo tengo aquí a un lado, me voy a alejar un poco. Voy a llegarle por un lado para que no me pueda ver. Un lado donde no se lo puede llegar a esperar. Ah, mira, diamante, me lo llevo. Me lo llevo, dije, me lo llevo. Ahí está. Por cierto, tiré los diamantes que había juntado, ¿eh? Pero bueno, ¿quién necesita diamantes cuando tienes X-Ray? Ok, ¿dónde está? Ahí está ese tipo. Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Uy, a ver, voy a llegarle, no se la va a esperar, ¿eh? Vamos por acá, sí, bien. Bien, estoy con el dedo pegado al shift y de hecho hasta incluso tengo invisibilidad, ¿sabes? Mira, el tipo está muy cerca de mí, está muy, muy cerca de mí. Vamos a ir por acá, perfecto, y le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos y lo destruimos. Vamos, 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 ahí está. Vamos, 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 ahí está, tapo acá, tapo acá, tapo acá, ¿bien? Se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir. Tengo que seguirle, vamos, 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 casi, 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 casi. Uy, ok, se laggeó un poco por ahí, pero ahí estamos ahora, sí, podemos seguirlo. Bueno, básicamente, amigos, tengo X-Ray, o sea, literalmente puedo ver para dónde está, así que voy a bajar por aquí a un lado. Y literalmente aquí lo tengo, o sea, el tipo este no tiene ni idea de qué está pasando, ahí está. Lo destruimos y pues GG, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? Aunque, a ver, no estoy muy seguro si es que estaba minando muy raro él y aparte aquí se veía muy raro en este clip cómo se ponía a ver para todos lados. A ver, no estoy seguro si es que estaba usando X-Ray él, pero si es que estaba usando, ¿tú qué opinas? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Pero a ver, como castigo, perdió sus cosas, ¿sabes? Porque lo destruí. Así que, bueno, mira, vamos ahora sí a seguir con nuestro propósito principal del video. Vamos a encontrar un montón de diamantes. Y de hecho, ahora sí voy a llamar aún más la atención porque estoy minando invisible. A ver, vamos a buscar un poco de diamantes. Sin X-Ray no voy a minar nada de X-Ray, o sea, no le voy a dar a la X. Voy a tener que encontrar diamante a la antigüita, de manera legítima. Por aquí tiene que haber diamante. Aquí hay diamante, ¿ven? Les juro que no había visto nada de X-Ray. Ahí está, tenemos diamantes. Y también de este lado vamos a intentar encontrar diamantes. Que como saben, sí, aquí hay diamante. Literalmente, esto no ocupa X-Ray. O sea, en el mundo de Porsche hay muchísimos diamantes. Pero vean el tipo de minería que hice. A comparación de que cuando uso X-Ray, literalmente sé que hay diamante justo por aquí, así. Acá hay diamante. Vean todo esto. Ahí estamos. Es muy diferente el tipo de minería. O sea, es completamente distinto. Esto a esto, ¿sabes? Aquí es solo un túnel. Y por cierto, aquí estoy viendo como que una base escondida, ¿eh? Oye, amigos, ¿qué acabo de encontrar? Ah, bueno, no sé si es una base o... Pero bueno, hay cosas. Me sirven. Voy a dejar esto, esto. Me llevo tal vez un poco de cobblestone. Nunca viene mal. Una mesa de crafteo que esta sí que sí la necesito. Porque como saben, no había bajado con madera. Y aquí en los hornos, pues no tenemos nada. Ok, mira. Una base secreta encontramos. Qué raro. O bueno, el inicio de una base secreta. Y por acá túneles de minería con hornos y mesas de crafteo. Ok, increíble, ¿eh? Me la llevo también esta. Pobrecito el tipo este. Cuando regrese no va a tener ninguna mesa de crafteo en su base secreta. Pero bueno, es lo que pasa. E incluso podemos ver que esta persona era completamente legal como estaba jugando. Porque si le doy a la X, aquí justo hay diamantes, ¿sabes? Y no los vio. O sea, bien, bien por esta persona. Porque está jugando de manera legítima. Y también por acá hay diamantes. Así que vamos a ir por estos diamantes de acá. Ahí está. Bien, por acá tenemos diamantes. Bien. Conseguimos estos. Ahí, ahí, ahí. Llevamos todo esto. Este también de aquí. Perfecto. Y del otro lado también tenemos más diamantes. Así que me llevo todo esto de por aquí. Encontramos más diamantes. 10 diamantes más. Y es que básicamente estos son 10 alertas más y tengo ya 2 stacks de diamante. Vamos a subir acá y voy a dejárselas en el cofre a este tipo. Mira, ahí está. 2 stacks de diamante. Muy buenos. Y de hecho si me pongo a pensar es como que le estoy haciendo las cosas al revés. O sea, encontré su base secreta y en vez de robarle cosas le dejo diamantes. Ay, no. Y vean quién se me acaba de depillar un staff. Ok, así que voy a actuar como si esta fuera mi base secreta. Y a ver, voy a empezar a minar de manera legítima. O sea, así. O que se vea legítimo. Mira, oh, justo. Diamantes encontré. O que se vea medio raro que voltee a ver hacia donde estaba la staff esta. Pero bueno, voy a seguir por acá minando así. Sé que hay un diamante por aquí a un lado, pero no lo voy a ni a ver. Oh, mira. Ok, bueno. Este estaba a la vista, así que me lo voy a llevar. Pero por ejemplo, voy a subir por aquí así y no voy a minar este diamante de acá. O sea, sé que literalmente hay un diamante arriba de mí, pero no lo voy a minar. Oh, literalmente la staff lo está viendo ahora mismo, eh. O sea, ven, 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 ven. Y es que lo voy a ignorar completamente este diamante. Ahora sí, seguimos yéndonos. Esto, amigos, no me pueden decir que no puede llegar a ser prueba. Y ahora voy a ignorar estos diamantes de acá, mira. Ahí está. Pasamos por acá desprevenidos. No vemos los diamantes. Ya saben, como si fuera una persona que está jugando legítimamente. Literal, mira, 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 mira. ¿Los ves? Ahí está. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerme una línea directa hacia estos diamantes de por acá para que se vea súper sospechoso, pero también puede llegar a ser suerte. Así que hacemos línea directa. Esto así, 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 perfecto. Y como los pasamos justo, vamos a regresar por acá y minamos por donde están los diamantes. Mira, aquí justo hay diamante. Ahí está. Bien. A ver, puede llegar a ser suerte, ¿sabes? No creo que se crea que tengo X-Ray porque ya me pasé como mil diamantes por ahí. Así que quiero pensar de que la staff esta no cree que yo tenga X-Ray. Seguimos minando por acá. Y es que ahora, justo antes de que regrese conmigo, voy a minar los diamantes que me había dejado anteriormente. Vamos a minar esos de acá. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Me llevo esos diamantes. Perfecto. ¡Oh! Y me vio, me vio. No puede ser. Creo que me vio, creo que me vio. Tapamos acá esto. Nos vamos por aquí. Y regresamos a poner los diamantes en mi cofre como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Ponemos los diamantes. Ya tenemos casi tres stacks de diamante. Y ahora voy a hacer como si no pasó nada. Me voy a salir de mi cueva esta. Vamos, por favor, no me hagas nada, staff. No me hagas nada. Uy, no, 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 no. Y justamente voy a hacer un para arriba, pero tengo que alejarme mucho. Vamos, vamos. Tengo que alejarme, tengo que alejarme, tengo que alejarme. Perfecto. A ver, me siguen siguiendo acá. No puede ser. ¿Sabes qué voy a hacer? Ah, voy a irme para... Ya sé, voy a hacer, ya sé. Voy a hacer esto, mira. Voy a primero agarrar la lava por acá. Agarramos el diamante este. Y justamente cuando tengamos el diamante, le voy a quemar en la lava. Ahí está. Quemamos el diamante y nos vamos. Si quiere hacer... Mira, 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 mira. No, esto es bastante raro. Acabo de quemar diamante. No, estaba ideando ese tipo. No me engaña. Voy a intentar ir a buscar otro más de diamante. A ver si es que puedo encontrar por acá. Sí, justo acá hay diamante. Voy a hacer exactamente lo mismo. Agarramos el diamante de por aquí. Bien, brincamos, lo agarramos. Son dos diamantes y los voy a tirar a la lava. Ahí está. No quiero que haya diamantes en el servidor. Casi me quemo con esa lava a un lado. Y la estafa es el que está haciendo. Uy, la cantidad de diamante que hay acá. Pues también voy a hacer básicamente lo mismo. Me llevo todo este diamante de por acá. Ahí está. Es demasiado diamante. Miren todo este diamante. Suena locura. Literalmente, cualquier persona estaría completamente loca por este diamante. 47 diamantes tengo ahora. Así que me regreso por acá y los tiro a la lava, pero uno por uno. Mira, ahí está. Que se vean que se sufran los diamantes a la lava. Nos vemos, amigos diamantes. Se me cuidan. Ahí está, mira. Ahí está. No, mira, que lo va a tirar a la lava. ¿Qué está haciendo? No, nos ponemos aquí un disguise. Y vamos a literalmente ponernos aquí armadurita. Así que ahora nos llamamos Joseph. No sé si lograron notar, pero el staff este o la staff esta se acaba de poner o se acaba de disfrazar de un usuario, ¿eh? No sé si está a punto de ponerme a prueba. Sí, literalmente está ahí. Estará a punto de ponerme a prueba, ¿eh? Miren. Wow, me está llenando, pero estoy shifteando. Sí, 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 sí. Así que voy a irme para acá. Voy a irme por donde está este, en teoría, usuario. Y es que hasta se está poniendo por donde estoy. Y voy a ignorarle. Ya sé que le veo el nickname, ¿sabes? O sea, literalmente le veo el nickname. Voy a ignorarle por acá así como si yo no hubiera visto nada. Bueno, por acá sí. Corro por aquí de este lado. Me voy. Y le ignoro completamente, ¿eh? Ya ni sé por dónde está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vean cómo intenta venir hacia mí. Yo voy a hacerme el loco por acá. Voy a minar así como si no estuviera usando X-Ray. Como si no estuviera haciendo nada. Mira, por acá más diamantes. Ok, a este punto ya no necesito los diamantes. Acaba de banear la consola a alguien, ¿eh? Así que tengo mucha suerte, literal. De que no me está baneando la consola a mí. Voy a cambiarme la armadura. Y voy a ponerme mejor una armadura más pobre. Para que vengan hacia mí. Voy a ponerme de archa. Ahí está. Oh, ok. El tipo este se acaba de cambiar de armadura, ¿eh? Ahora ya no va diamante. Va full cuero. O sea, literalmente es mucha tentación. Con dos espadazos que le dé con mi espada de diamante. Me lo destruyo. Pero es que recuerden, recuerden, ¿eh? Es un staff. Literalmente está atrás de mí, ¿sabes? Está detrás de mí. Pero no le puedo ir, no le puedo ir. Recuerden, este es un jugador que está poseído, literal. O sea, es un jugador envenenado. Lo destruyo y me banean. Uy, mira por ahí, cofres dobles. Ok, gente. Otra base secreta que acabo de encontrar. Voy a irme directamente hasta estos cofres. Voy a ignorar completamente a ese jugador. Literalmente, lo voy a ignorar. Vamos a ver, ¿qué hay por acá? No hay nada. Y aquí, pues, hay algunas cuantas cosas. Y entre estas madera y esta me sirve. Vean esto. O sea, vean por dónde está mi espada. Literalmente voy a hacerle su benedición. Y es que el tipo está mirando justo al lado mío. Pero en teoría yo no lo veo, no lo voy a... Ya está, me voy a salir de la mina, amigos. Voy a ignorarlo completamente. Y es que, a ver, no me pueden banear. Porque literalmente me están haciendo la última prueba y no la estoy cayendo. Básicamente porque yo sé las pruebas que le hacen a la gente. Porque cualquier otra persona iría y destruye a este pobre jugador. Y terminaría completamente baneado. Uy, ¿qué está haciendo? Monzo, síguelo. Por ahí se ve un ignim. Pero creo que esto es porque es una cueva por aquí. Cerca viene un spawner. Acabo de encontrar un spawner y literal que lo hice sin X-Ray. O sea, de todas las cosas que hago con X-Ray y me encuentro un spawner. Pero de manera legal, ¿sabes? A ver, me voy para arriba. Y quiero ver dónde está el tipo este. Literalmente me está siguiendo los pasos y todo. Así que literalmente por mi propia seguridad, yo sé qué voy a hacer. Ya tengo una mejor idea. Tengo una muchísimo mejor idea. Voy a alejarme, voy a minar diamante para que el staff intente sacar una prueba más conmigo minando diamante de manera rarísima. Y yo voy a terminar trolleando al staff. Porque voy a usar un comando que es barra, barra, replace, uno, cincuenta y seis. Y literalmente lo que hace es que cambia todo lo que tengo alrededor mío por diamante. Los que sigan esta serie se acordarán más o menos de ese comando, ¿eh? Los que sigan esta serie desde el inicio se acordarán de ese comando que lo solemos usar cuando detectamos a una persona usando X-Ray. Pero, ¿qué pasará cuando se MTP el staff? Y ella no ejecute el comando, pero el comando se ejecute. No sé, quiero ver la reacción. Así que espero también que, por favor, la staff esté grabando. Así que ahora, para llamar la atención de algún staff, voy a irme directamente para diamante. Para todos los diamantes que vea. Por ejemplo, acá hay uno por aquí. Bien, a minamos este. Ni voy a agarrarle al diamante, pero lo voy a minar. Por aquí más diamante. Me llevo esto. Bien, ahora vamos a irme por qué lado del diamante. Por aquí. Bien, por acá me llevo esto de por acá. Tenemos que mirar. Y es que ahora ya no hay manera de que no pueda estar llamando la atención de los staffs, ¿eh? No hay manera. Ok, tapamos el agua acá para que no me estorbe mucho. Y ahora pasamos a recolectar los diamantes que me fui dejando en el camino. Por ejemplo, este de aquí. Tenemos seis diamantes. Y por acá había otro. Si es que no me equivoco. Parece que me estoy equivocando. Este de acá. Ahí estamos. De hecho, ya ni los estoy recogiendo, ¿eh? O sea, se me caen de tantos diamantes que ya tengo en el inventario. Ok, tenemos al staff acá. Así que, ¿sabes qué? Voy a tirar el comando rápidamente así. ¡Pum! Ahí está, ahí vamos a minar diamante así. Vamos, ahí está. Aquí no pasó nada. Bien, nos llevamos todo esto. Y ahora que no se lo espere, voy a tirar el comando. Pero voy a hacer este más grande todavía. ¿Qué ha pasado? Voy a estar activándome el X-Ray y literalmente acaba de lo de hacer el diamante. No, mire todo lo que estoy spamiendo. Esto es lleno de diamantes, esto. Y ahora tenemos más diamante. Ahí está, 50 diamantes. Vean, literalmente todo el chat es yo encontrando diamante. Nos llevamos todo este diamante por acá. Y de hecho, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a tirar barra on do para que se quite todo. Y yo mismo me voy a tirar barra troll. Literal, me voy a quemar mi inventario así de... ¡Oh, no, 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 no! Y me voy a tirar este de acá y voy a hacerle creer que algún staff ya me vio. O sea, que ella no fue la única. Literalmente me voy entre bloques y me termino destruido, ¿sabes? Literalmente acá, Boris. No puede ser. Es que no hay ningún aviso por aquí. Ahí estamos. Literalmente... A ver, no pude hacer nada. ¡Uy, no! Mira, y me acaban de banear. Este baneo lo fui yo, ¿eh? O sea, yo no me baneé. ¿Sí? Me acaban de banear. Literalmente estoy baneado de mi servidor. Pero, 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 no me voy a quedar así. Voy a probar una cosa más. A ver si es que me funciona. ¿Por qué? Yo me acabo de trolear a mí mismo. ¿Pero qué pasaría si en vez de trolearme a mí, troleo a un staff? Pongámoslo a prueba. A ver, para esta vez que va a ser la última cosa que pongo a prueba y necesito un staff rápidamente. Voy a ponerme speed para caminar de nivel 5. Y literalmente así estoy caminando muy rápido en Minecraft. Y es que así sí parezco hacker. O sea, literalmente si se encuentran caminando a esta velocidad es demasiado hacker, ¿sabes? Es demasiado hacker. Y aparte sumando le voy a agarrar el kit gratis este. Y voy a ir muchísimo más rápido, literal. Vean qué rápido voy. Vamos a ponernos el arco por aquí. Voy a darle click a esto para ir aún más rápido, literal. O sea, vean cómo se mueve incluso hasta el arco que tengo agarrado. Y voy a irme al nether. No sé por qué, pero voy a irme al nether. Siento que ahí puedo llamar más la atención. Y aparte el servidor se reinicia en 15 minutos. O sea, literalmente cualquier hacker en este momento estaría más feliz. Y aquí me voy a ir completamente rápido. Vamos a ver quién está conectado. Wow, 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 wow. Miren, no le decía aquí lo que va. Miren aquí a esta persona, what the fuck. Miren, a ver, no tengo ni arco, no tengo ni pico, no tengo nada. Literalmente, bueno, tengo hambre. Así que vamos a comer un poco. Pero seguímonos yendo para aquí. Recuerden, amigos, no hay como que un objetivo en especial. Uy, qué parkour que acabo de hacer ahí, ¿eh? Pero, uf, a ver, bueno, voy a perlear hacia ahí. Perfecto, estamos del otro lado del charco. Ahora sí, amigos, brincamos hacia aquí. No, me estoy quemando. No, 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 no. Ok, cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que puedo tener entre muchísimas comillas hacks, pero no soy inmune al fuego. Ok, me voy a tener que tirar una poción. Perfecto. Ah, ya tengo un staff. Perfecto, tengo un staff cerca. Así que vamos a hacer lo que había dicho que vaya a hacer. Voy a ponerme por acá. Y vamos a ponerle barra troll y el nombre Ceci. Y le tiramos para que acabara la hotbar. Su velocidad es bastante alta. No, no, no. Wow, miren, miren, miren. Y lo voy a sancionar, lo más seguro. 3, P, 1. Ey, ey, ¿qué pasó? Y rápidamente le tiramos cohete. Así que, amiga modeladora, te acabas de ir troleadísima. ¿What? Ahí está. Ey, no, 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 no. Me tiraba la troll. No me darías. Creo que es una administradora. Me parece que sí. Perfecto, mira. Agarramos esto de por aquí. Y es que no me lo puedo poner. O sea, no me lo puedo poner en la cabeza. O sea, pero bueno, esto es con lo que destruimos a la pobre Staff. Y es que también voy a terminar baneando la barra van Ceci por test. ¿Me baneó? ¿Por qué no baneó? ¿Cómo? Mira. Y a ver, cumplí mi objetivo. Así que voy a quemar todo esto. Ahí está. Quemamos todo, amigos. Y para mí, amigos, esto fue... ¿Qué hace esta acá? ¿Qué hace? ¡Le acabo de banear! Me acabo de banear. De evento modelo. Así que vamos a los rapiditos. La barra van triple. Uno. Uso de crash y comandos ilegales. ¿Qué hacía ahí? ¡Guau! ¡Me baneó! ¿Cómo? Literalmente, ustedes vieron cómo la baneé. ¿What? Casi ahí. Y básicamente estoy suspendido una vez más de mi servidor. Así que bueno, el día de hoy los Staff sí supieron hacer su chamba. Así que nada, amigos. Pues... G-G.